¿Por dónde crees que pasa un poco la clave de la U? ¿Por qué crees que pasa un poco la clave del partido para que finalmente se queden con los tres puntos? La unión, ¿no? Si un jugador está mal o pierde el balón, siempre hay otro que tiene que apoyarlo, los que están ahí, los más grandes, siempre motivarnos en el campo y eso es bonito, ¿no? La unión de todo el grupo. Ahora, ¿es una sensación distinta ganar el universitario? Sí, claro, ¿no? Como te lo decía antes, es una alegría poder ganarle a un equipo grande. ¿Qué han podido hablar entre ustedes como equipo después de lo que fue el juego antiuniversitario? ¿Qué conversaron entre ustedes? No, todos contentos, ¿no? Por el triunfo, por cómo se nos da y por todo lo que estamos viviendo, ¿no? No perdemos hace seis partidos y ahora nos toca jugar en Chiclayo contra Piratas y vamos a ir por los tres puntos. ¿Crees que es el mejor momento de Cantolao después de mucho? ¿Lo consideras así? Bueno, sí, ¿no? Por todo lo que nos está pasando, por cómo están creciendo futbolísticamente cada uno de nuestros compañeros, así como lo es Cabello, también como lo es Eli, jugando en la reserva. Y como todos, ¿no? Siempre dando el 100% por el equipo. En personal, ¿por tu mejor momento por ahí? Bueno, sí, ¿no? Anotar en dos fechas seguidas a equipos muy buenos con jugadores experimentados, para mí estoy en mi mejor momento. ¿Y la celebración también? Bueno, esa celebración ya viene de tiempo, de tiempo. Me dijiste que ya la habías hecho, no me acordaba, pero ya la habías hecho. Sí, claro, el año pasado también los poboles que marqué, también hice esa celebración. ¿Te molesta en el plantel por la celebración o no? Sí, otros quieren imitarlo. Han intentado, han intentado. Sí, quieren imitarlo, pero no dicen, no, tú me rompo todo, no, pero... ¿Cómo quién? Yosimar, Yosimar siempre me molesta, ¿no? Pero nada, todos felices por cómo se están dando las cosas. Ahora, te preguntaba también antes de la entrevista, hablábamos un poco de los compañeros, del buen momento de los compañeros. De Cabello, por ejemplo, que está en la Sub-23 con Solano. De Selly también, después de tener el sudamericano, ahora está ya con ustedes. Están también en la Sub-23. ¿Cómo es Selly? ¿Cómo nos puedes contar un poco qué es Sayuriel Selly? Bueno, es un chico alegre, ¿no? Es un muy buen jugador. Hay varios también que hablan muy bien de ahí, del equipo, ¿no? Cómo domina su balón, cómo es, ¿no? Dentro y fuera del campo. También de Cabito, que ya lo conozco ya dos años, está en su mejor momento, ¿no? Ahora que lo han llamado a la selección. Y eso me contenta, ¿no? Porque cómo surgen cada uno de nuestros compañeros. Habla un poco también del buen momento del equipo, ¿no? Sí, bueno, estamos pasando un buen momento. Todos, ¿no? Todos contentos por cómo se nos da. También, ¿no? También por el profe Coco, que confía en el plantel. Por los dirigentes también que nos apoyan y están atrás de nosotros. Ahora, Sandro, en un plano más general, ¿cómo has visto un poco la Liga 1 Movistar? ¿Esta sorpresa por ahí también de Binacional? Sí, ¿no? Como todos hablan de Binacional, es un buen equipo. Tiene muy buenos jugadores. Juega bien en altura, juega bien en el llano. Y eso hay que rescatar, ¿no? Vienen por un buen momento también. Ahora, van a enfrentar el fin de semana a Piratas. Viajan el sábado. ¿Qué decir del rival? Lo hemos visto también, ¿no? En los dobletes que hemos tenido acá con Transport Boy, Piratas. Me quedé viendo el partido y tiene muy buenos jugadores. Dominan muy bien el balón, ¿no? Al ras de campo. Y nada, estar mentalizados en poder ganarlo. Ahora, hasta el momento en estas tres fechas del torneo de la Liga 1 Movistar, ¿con qué partido te quedas? Con el de la U, sí. ¿Cuál es un poco, tal vez, lo que está hecho también Coco Araujo, el mensaje que quiere para ustedes? Nos da más que todo la confianza, ¿no? De poder hacer las cosas bien, de poder estar comprometidos. Habla con cada uno de los compañeros. Sabe llegar al jugador y eso también es bueno para nosotros.